Música De entre los muchos temas que yo quisiera conversar con el Flaco Muñoz en el supuesto negado que no quiera venir porque le tiene algún tipo de admiración aquí que o a mí que no creo, es este tema de los fiscalizadores de tránsito. La gente les está agarrando una bronca tremenda y por si acaso el MEN de supuestamente el tránsito en la Municipal de Lima y venezolano. O sea, van a decir que ahora hay fiscalizadores venecos. La situación ya está, olvídese, la gente ya no los puede ver a los fiscalizadores. ¿Qué puede hacer un fiscalizador? ¿Cuál es el límite de su función? ¿Te puede poner multa? ¿No te puede poner multa? ¿Te puede llevar la grúa? ¿No te puede llevar la grúa? Hasta hay gente que los taxistas dicen que los fiscalizadores hasta discriminan. ¿No es cierto? Que el taxi misio, que el taxi bacán, que el taxi colectivo, que el auto-taxi, hay bronca de todo tipo con los fiscalizadores. Veamos la nota, 6 de la mañana con 24. La señorita que inspecciona aquí el transporte dice que los taxis amarillos no más pueden estacionarse. Yo soy un taxi que tengo permiso, pero no me quiere dejar estacionar. Estoy quieto en el setamen, no quiere que me estacione. Pero acá se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vehículos que no son taxis amarillos en el espacio de taxi amarillo, pero ella, la señorita, no dice nada. Al taxista que tiene el setamen no lo deja estacionar, pero la señorita esta dice que aquí no se puede estacionar. Pero no le dice nada. Viene hablando por teléfono de media cuadra sin trabajar bien. ¿Cuál es su nombre, señorita? Por favor, identifíquese. Así como quiere poner foto y papeletas, tiene que identificarse. ¿Quién es usted, señorita? ¿Quién es usted, señorita? Señorita, ¿quién es usted? Identifícate, si está votando, identifícate. Identifícate, identifícate. Identifícate, pues. A ver, identifícate. Si vas a poner papeleto, identifícate. ¿Quién eres? ¿Quién te ha pagado? A ver, enseña tu credencial. ¿Dónde eres tú? ¿Ah? ¿A quién votas? ¿A quién votas? No, que se identifique primero. No es nadie, no es nadie. Tiene que identificarse. Está hablando por teléfono y no hace nada y dice que está votando a los taxis. A ver. Identifícate, identifícate. Identifícate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, ¿te das cuenta? Esas son las irregularidades, estas taradas que contratan para hacer un servicio que no saben ni trabajar. Taradas son. Ya, la última parte. ¿Ves cómo la gente se le va saliendo de la cadena? Estas son las irregularidades. El pata va bien, va bien. Podría ser Marcial Vilela, chiquito. Podría ser el serrucho Marcial Vilela. Estas son las... ¡Tarada! ¡Está tarada! Bueno, imagínense, en 20 minutos más el pata ya le está mentando a la madre. Pero digamos las cosas claras. Hay gente que es viva. No creo que sea este caso. Yo sí creo que la señora era fiscalizadora y que el pata le estaba cargando. Pero tiene que identificarse. Porque si no, cualquiera se consigue su chalequito, bambarén, hechizo, su gorrito y se va a hacer fiscalizaciones. Y hay veces que hay gente de malvivir que le pica billete a los otros y los otros normalmente no todos son buena gente como el señor que es el reportero del pedo digital, sino va, entra al arreglo con la presunta o el presunto fiscalizador. ¡Gracias! 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 Gracias.